La aparición de los ojos azules ocurrió hace entre 6.000 y 10.000 años como resultado de una mutación intrigante. Investigadores de la Universidad de Copenhague examinaron la composición genética de los cromosomas en el iris del ojo y compararon a 155 personas de ojos azules de una variedad de naciones. Según un estudio, durante la última edad de hielo, los habitantes de ojos azules del mundo aparecieron por primera vez en un lugar al norte del Mar Negro. Estos individuos eran arios protoindoeuropeos que montaron caballos en Irán e India e introdujeron la agricultura en Europa Occidental. Las culturas antiguas creían que tener ojos azules era un signo de los dioses. Hay numerosas estatuas de personas con ojos azules de culturas antiguas. ¿Quién fue el progenitor que causó la mutación genética que dio lugar a los ojos azules en tiempos muy tempranos? Si te ha gustado el vídeo apóyanos, suscríbete y deja tu like.